Pero, si ella supiera que varía su corazón, si ella supiera lo mucho que yo la hago, si ella supiera que varía todo su amor, si ella se quiera cuenta que yo la hago es lo que soy también. Si ella supiera que varía todo su amor, si ella supiera que varía todo su amor, si ella supiera que varía todo su amor.